Día de reclamo de organizaciones sociales. Hoy en Neuquén, por un lado, pidieron por la ley de emergencia social, también por un bono alimentario para Navidad, claro. Y en el caso de Cipolletti, algunas promesas que dicen que no ha cumplido el Intendente en relación a los comedores. Organizaciones sociales reclamaron esta mañana en Neuquén y Cipolletti. El movimiento Barrios de Pie fue hasta las instalaciones de la Gerencia de Empleo de Nación en Neuquén, donde presentaron un petitorio. Queremos la implementación plena de la ley de emergencia social. La figura que se está implementando, que es un ítem de esa ley, es el salario judicial complementario, donde vos tenés un montón de familias que están desarrollando una teoría importante de limpieza de espacios verdes, de presencia en los espacios públicos de mantenimiento, los comedores y los merenderos. Y el gobierno mira para otro lado. Y lo que queremos es un apuntalamiento de esa tarea. Herramientas de trabajo, ropa de seguridad. Queremos discutir, terminar el año con un incremento de los ingresos de esas familias y el bono navideño, que ya se está discutiendo, que una vez más lo dejan correr, digamos como versión, con mucha responsabilidad, parecido a lo del año pasado. Y lo dejan en manos de cómo pueden hacer cada gobernador para resolverlo. Nosotros estamos planteando desde el gobierno nacional ya un incremento para esas familias y un bono navideño. Frente Popular, Darío Santillán se movilizó y realizó una olla popular en el municipio exigiendo al Intendente que cumpla con los insumos para el funcionamiento de los comedores escolares que maneja el movimiento. Después de aquel 19 de octubre reclamando que Tortorielo baje a los barrios, porque bueno, aquel 19 de octubre tuvimos una reunión con su funcionario José, donde él bajó al barrio Puente 83, Costa Norte, La Unión, y no nos ha dado respuesta alguna, solamente fue a cumplir promesas allá y nada más que eso. ¿Qué es lo que les había prometido? Bueno, en el puente 83, por ejemplo, estamos haciendo el merendero en la casa de una compañera, así que bueno, él quedó en que nos iba a ayudar a hacer un pequeño salón para que el barrio tenga su propio comedor y merendero. Somos alrededor de 10 comedores y merendero, donde está Costa Norte, 2 de agosto, barrio La Unión. No sé qué hizo hacer cargo porque supuestamente él pertenece a Fernández Oro. Después tenemos Ferri, 1200, Aucaligüen, Andardi, Argentina. ¿Cuánta gente asiste a los comedores que ustedes tienen? Tenemos alrededor de 300 compañeras laburando en los 10 comedores y merenderos que tenemos y se acerca alrededor de 500 familias a retirar su comida de todos los días. En todo el año no nos dio la cara, en todo el año no nos quiso atender, nos manda a sus funcionarios que son falsas promesas que hace y no nos baja nada. Gracias. Gracias. Gracias.